Bueno, nada, ¿a quién hay? ¿Tú no es la hermana? ¿La hermana? ¿Pero montar los cachos de una? ¿Tú sabes? Un consejo que le voy a dar a las mujeres fue muy importante. Mi papá me dio un solo consejo en la vida y no lo hice. Lo único que me dio bueno en la vida fue, mimi, a los hombres, hay que hacerles gastar mucho dinero y montarles los cachos. Porque el hombre, no te lo juro, porque el hombre, el hombre le gusta la miel, que lo haga gastar dinero porque lo esfuerza. Yo a todos los que me lo había mantenido yo, yo le cuento toda la costa, ¿no? A nosotros les gusta a las mujeres que los presionen para hacer dinero y les gusta ir a cuatro, les gusta los cachos los tienen para siempre los hombres. Toda mi amiga que han montado los cachos los tienen aquí. ¿Tú sabes qué tipo no aguanta eso? Se quedan ahí... ¿Se quedan ahí? ¿Se quedan ahí? Aplausos... Aplausos... Y la otra que cumpleaños, ¿dónde está? Allá está, la de la torta. Yo cumple 21, ¿en serio? ¿En serio? Y ahí yo. Muy buenos a intergalos. ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! Mimí, hablamos al mediodía, aquí estoy. Vine. Y te traje un... No, hablamos al mediodía, ¿te acuerdas? Y te traje un regalo. Hay una cosa, y está la periodista en la bella de impacto, que me vino a entrevistar hoy. ¿Dónde está, mi amor? Estoy. No me veo nada. Acá estoy. ¿Dónde dijiste? Qué buena, es mexicano, ¿no es tenis un carajo? No, sí. Ahora te pasa, señorita, muchachito, ¿eh? Ojo, muchachito es vos. Me entrevistaron hoy, por el show ese que estoy haciendo, que es machista. Pero bueno, ¿qué quieres que haga? ¿Tú quieres que trabaja o no? ¿En migas tienes que trabajar? Un familiar mío me dice, ¿estás haciendo un show horrible? Y yo, bueno, sí, estoy pasando una situación económica mala. ¿Me puedes mandar un dinero? Así de cierto. Un familiar mío que tiene muchísimo dinero. Sí, mira, ¿me puedes mandar dinero? Estoy pasando una situación económica mala. Hasta ahí se acuanta el cuento, ya no te practicas más. Bueno, nada. Gracias a México, de verdad. Tú que eres mexicana porque estoy muy querida ahora en México. Y bueno, yo a lo mejor conozco a Luis Miguel y mi sexto María. ¡Aquí lo suele uno!